Bien y continuamos con más a través del programa Lente Deportivo en esta edición especial Lunes 14 de noviembre y lo que genera el medio maratón internacional Powerade en Quetzaltenango Es promoción en cuanto a lo turístico, a lo comercial y a continuación vamos a compartir las imágenes De lo que fue la actividad precisamente en el Parque Central, en el Parque Centroamérica Para poder compartir con ustedes algo de lo que es este medio maratón internacional Powerade Acá en Quetzaltenango donde en sus mejores galas se viste en Quetzaltenango En estas fechas precisamente por esta actividad que aparte de ser actividad deportiva Esa actividad comercial y se promueve el turismo precisamente para nuestra ciudad Sí, cuántas personas visitaron en estos dos días la ciudad de Quetzaltenango Y eso es bastante importante porque se da a conocer las riquezas que tiene Quetzaltenango En cuanto al turismo para que puedan disfrutar Y me parece que eso va pues creciendo poco a poco también porque se ha visto mucha gente Que está visitando en esta actividad lo que es previo a esta carrera Powerade Y lo que se realizó en la municipalidad pues para esta actividad Y las playeras del recuerdo, la playera conmemorativa del recuerdo La expo que estuvo ubicada en el Salón de Honor Municipal Donde cada uno de los participantes se inscribía, recibía sus números Aquí precisamente vemos cuando llega la élite de corredores africanos Tanto del lado masculino como del lado femenino Y cada uno de los atletas que era pues el registro oficial En cuanto a su participación Aquí precisamente Julius Keter La fotografía del recuerdo también con las personas que estuvieron presentes Bueno, un recorrido que les intergaban a cada uno de los competidores La indumentaria del evento, la playera oficial Adidas Que también fue algo que pues ha quedado plasmado ahí Durante lo que ha sido este medio maratón internacional Y acá todos participando directamente en la actividad José Amado García precisamente en su inscripción También ahí tuvimos la oportunidad de saludarlo Sí, es importante ver pues a estos corredores Que vienen después de la participación en lo que es pues Guadalajara 2011 Y también la participación de medios de comunicación Don Alfredo, tanto de prensa escrita, de radio y de televisión Que a nivel internacional ya le dan la cobertura específica A esta actividad que aparte de ser el deporte que se practica el atletismo Se combina con la tecnología que Adidas impuso precisamente Pues en esta oportunidad La tecnología que va de la mano con la actividad deportiva Y así fue como transcurría precisamente en el parque a Centroamérica Lo que era la expo y la participación de la gente también Que nos estuvo visitando precisamente este fin de semana Acá en Quetzaltenango De ahí pasemos a lo que fue la conferencia de prensa En las instalaciones del Hotel Bella Luna La presentación directa de los atletas élite Que iban a tener participación directamente en esta oportunidad Tanto nacionales como internacionales Y así como nos tiene acostumbrados Este medio maratón internacional Fue como se realizó la actividad Es la única carrera acá en Quetzaltenango La de Pau de Urshela Que premia de mejor manera a la herida nacional Y a eso me debo y por eso estoy acá Y mañana voy a estar al servicio de cualquier corredor Que presiste de mi apoyo en la cita asfática Pues me siento muy contento de estar acá Y gracias por tomarnos en cuenta Porque la verdad es que es una carrera muy importante Mejor que la de Cobán Tómano en cuenta al mejor Chapín Porque la verdad es que Cobán No nos toman en cuenta Muchísimas gracias Bien y era entonces como todo se daba por concluido En la conferencia de prensa Y todo listo para que el día domingo A eso de las 8 de la mañana en punto La actividad del medio maratón internacional Pogorei fuera una realidad William Morales es precisamente El organizador directamente de la actividad Del medio maratón internacional Pogorei Pues muy contento ahí Muy complacido también con la participación de atletas Que se tuvo precisamente en la inscripción Que se dio pues desde hace un mes y medio Y la participación que se tuvo directamente De atletas de todo el país Precisamente en el medio maratón internacional Pogorei Para este año 2011 Entonces y que les parece Si continuamos con más del medio maratón Y ahora nos vamos a la